A través de la línea directa, presiento que Trench y él no serán los únicos que lo intenten. Allí pasaba las vacaciones, Ati. Tenemos que echar un vistazo. Transdimensional. Parece un lugar idóneo para Ati. Entonces, ese grabado es la puerta. Vale, probemos a abrirla. No supe de la existencia de la fundación hasta que no llegué a jefa de operaciones. Está en lo más hondo de la casa inmemorial. Solo puede acceder el director. Incluso el nombre es confidencial. Akaria decía que tenía que verla con mis propios ojos. Me la enseñó cuando ascendí. Así comprendería. De vez en cuando, iba yo sola a escondidas, ya sabes, para vigilarla. Y a ellos también. Pero nunca había cambios. Ni siquiera en las paredes. Es sólida, permanente, distinta del resto de la casa. Por supuesto. Por supuesto. Ellos siempre me observaban. Nunca me quedaba por mucho tiempo. No soy estúpida. Tengo que evitar que Elhi se encuentre este lugar. Solo yo puedo hacerlo. ¡Vala! Este sitio es enorme. ¿Marshall? ¿Puedes oírme? Estaba en la línea directa, así que es imposible que fuera Marshall, ¿no? Nos ponen las de un mundo. Hacemos primero que pasamos. ¡Suscríbete al canal! Así que solo puedo escoger una. Creía que ya había superado estas pruebas. ¡Gracias! 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 Vale. Repasamos. Esta columna rota se llama el clavo. La rompió algo. y ahora el plano astral se está derramando en la fundación con lo que destruirá la casa inmemorial, la agencia y a todos los que están dentro. Esa maldita pistola. Esa maldita pistola. Ser director requiere un procedimiento formal supervisado por el consejo, mucho ritual y misterio. Luego, el personal clave prepara informes detallados sobre asuntos confidenciales, pasados y presentes. Pero con Faden... Bueno, no hay protocolo para el ascenso de los agentes de campo. Es inteligente, tiene la cabeza en su sitio. Ella puede ocuparse del GIS allí arriba, mientras yo lo contengo aquí. Pero esta mierda del clavo, del consejo, no la veo preparada. Además, trabajo mejor sola. La veo preparada. He llegado hasta aquí, ¿no? Salvé la agencia una vez y puedo hacerlo de nuevo. ¡No! No, no estoy bien, no estás. La hemorragia parece ir de mal en peor. Eso es arena de la cueva. Parece que la hemorragia es tralba en ambos sentidos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 He tenido... una vida extraña. Más de lo que me habría gustado. Pero este lugar... es otra cosa. El suelo recta, las paredes se contonean. Es una trampa mobiliza. Desde la calle, dirías que es un edificio insulso, a la vista de todos. Pero nadie lo ve. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Northmore. El actual director, Northmore, viene en tren desde Washington. Que las respuestas, y por eso hago estas grabaciones, son la prueba de que por lo menos intento comprender lo que pasa. Mi padre se pasó toda la vida buscando algo como esto. Y resulta que lo encontramos una semana después de enterrarlo. O lo que le testaba la ironía. Claro que él, el gran director Ash, habría sido el primer al interesarse. Y ahora mira bien. Su hijo, el empollón. El supuesto jefe de investigación. No puedo evitar que me tienden las piernas el tiempo suficiente como para cruzar el umbral. No puedo. 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 Si el Gis invadiera el clavo. He tenido muchas pérdidas. Trench ha muerto. Darlene está... por ahí. Solo quedo yo. Pero aún tengo una misión que cumplir. Contener al Gis. No hay suficientes, Ale. Así que he de arreglármelas con lo que tengo. Sinceramente, no tengo ni idea de lo que pasaría si el Gis invadiera el clavo. Por lo que decía Trench, sería como el fin del mundo. Y él no era de los que exageran. En fin. Las órdenes son órdenes, aunque las den los guardos. El fin del mundo. No puedo permitir que el Gis se haga con el clavo. Ningún problema. Sé cómo manejarlos. El Gis. El Gis. El Gis. ¡Suscríbete! 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 Aquí es la directora Faden. Necesito que envíen un soldado a mi posición. ¡Avanza! ¡Descubro! ¡Al intonarlos! ¡Atacando! ¡Lanquead a esos cabrones! ¡Fuego de supresión! ¡Disparadlo! ¡Rodeadlo! ¡Suscríbete! ¡Por los costados! ¡Que no escapen! ¡Fuego de cobertura! ¡Presionad! ¡Fuego de cobertura! 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 ¡Gracias! 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 ¿Alguien me oye? A ver, ¿qué coño está pasando? Espera, ¿estoy aquí otra vez? No sirve a mí, la culpa es del ojo. ¿Anterior? Sí, hemos tenido algún desventón de mí, pero me da algo que vosotros me estáis negando. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡No vemos! ¡No vemos! No me gusta que decidáis lo que puedo o no puedo tener. No me gusta, no me gusta. 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 Yo estoy bastante harta de que me arrastren de un lado a otro de un plano astral. Si me estáis escuchando, quiero... No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Entonces, ¿me tengo que creer que solo eres un... lo que seas... super altruista? ¿Que si tengo hambre? Pues... sí, me encantaría comerme un sándwich o algo. No te referías a eso, ¿perteneces al consejo? O tal vez antes. Vale, te separaste porque el consejo te echó la culpa de... Dios, sería más fácil jugar a las adivinanzas. Tengo que rescatar a alguien. No sé qué me esperaba. Mira, esto ha estado bien, pero me tengo que ir. Gracias por tu ayuda y... No te metas en líos. ¿Qué intentas decirme anterior sobre el consejo? ¿Me puedo fiar de alguno de ellos? ¿Me puedo fiar de alguno de ellos? No me gusta decirme anterior sobre un consejo.